Y llegó los carnavales Y a bailar, a bailar, Richard Castillo Salud, salud, con esa chuchita de jora Échale, échale, va soñando, grande y santaña Es la hermosura del requinto ¡Adelante! ¡Atrubación musical! ¡La potencia juvenil! ¡Pero qué buena! Creerte mucho me cuesta Que más contas tus recuerdos Creerte mucho me cuesta Que más contas tus recuerdos Perdonarte Ni muerta Aunque me espere el infierno Perdonarte Ni muerta Aunque me espere el infierno ¡Adiós, mi cabrón! ¿Por qué hacemos promesas Que no podemos cumplirlos? ¿Por qué hacemos promesas Que no podemos cumplirlos? Los hombres son mujeriegos Que no valen la pena Los hombres son mujeriegos Que no valen la pena ¡Por favor, grande! Fuerzo, traicionero Fuerzo, traicionero Mujeriego Mujeriego Y si es con pleno Y si es con pleno Y saldaña Mucho mejor ¡Auita, auita, auita! El dolor que me está causando Tarde o temprano Lo pagarás El dolor que me está causando Tarde o temprano Lo pagarás Hipócrita, mentiroso Traicionero Hasta el final Hipócrita, mentiroso Traicionero Hasta el final Hipócrita, mentiroso ¡Alejate de mi lado! Ya no quiero verte jamás La traición que tú me has hecho Tarde o temprano Lo pagarás ¡Alejate de mi lado! Ya no quiero verte jamás La traición que tú me has hecho Tarde o temprano Lo pagarás ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Todo lo que se hace en esta vida ¡Aquí mismo se paga! ¡Pero ahora bailamos! ¡Gocemos! ¡Los ternavales! ¡Alejate de mi lado! ¡Husha, maiceta! ¡Alejate de mi lado! Ya no quiero verte jamás La traición que tú me has hecho Tarde o temprano Lo pagarás ¡Alejate de mi lado! Ya no quiero verte jamás La traición que tú me has hecho Tarde o temprano Lo pagarás ¡Y así bailan Mis amigos Luis Vázquez Segundo Aquino Oye tú Coqui Saldaña Frer o Batanda Jorge Luis Gutiables Pásame, pásame el agua La serpentina El talco Polvo para las chicas Polvo para las chicas ¡Ajá! Y la manchita más alegre Arriba los brazos Saltando Saltando ¡Mójale, mójale! ¡Que no se te escape la china!